Hey, ¿qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!